La primera carrera del Festival de la Milla. O sea, la partida con la velocidad extreme de TV Cable. Y en esta, la primera carrera del Festival de la Milla, número 25. Y locura amor por fuera, está tomando la delantera. Ha sacado un cuerpo de ventaja. Va a ir bien en el segundo lugar. En el tercer puesto queda Nailito. En el cuarto lugar, el favorito, Ticlio. A ocho cuerpos de la puntera. A ocho más cabezas por dentro está Inbox. En el último lugar, Taquito Militar a quince cuerpos de locura amor. Faltan para la meta mil ciento cincuenta metros. Locura amor comanda, saca tres cuerpos de ventaja. Inbox por fuera en el segundo puesto. En el tercer lugar viene Va a ir a un cuerpo de Inbox. En el cuarto lugar, por fresca, Ticlio. Quinto se coloca Nailito cerca. Cuatro cuerpos de la puntera. En el último lugar, alejado, Taquito Militar a doce largos. Faltando para la meta, ochocientos cincuenta. Locura amor mantiene un cuerpo de ventaja. Inbox viene en el segundo puesto. En el tercer lugar, por fuera, Ticlio. Tratando de acortar a seis cuerpos. Luego quedó Nailito. En el quinto lugar, avanzando, Taquito Militar. Último va a ir. Faltando para la meta, seiscientos metros. Inbox peleando la punta. Cabeza locura amor. En el tercer lugar viene Ticlio. A cinco largos. El que descuenta por fuera es Taquito Militar. Por dentro está Nailito. Van a girar la última curva. Inbox por dentro locura amor. Por un cuerpo y por fuera Ticlio. Que trata de acortar a dos cuerpos y medio. Faltando trescientos para la meta. Inbox por fuera Ticlio a cuerpo y medio. Por dentro Taquito Militar también descontando. Faltando doscientos para la meta. Inbox a cabeza Ticlio. Por fuera Ticlio. Al centro Inbox. Faltando cien para la meta. Ticlio con medio cuerpo de ventaja. Inbox a cabeza. Ticlio a Inbox. Ticlio en la cabeza. Inbox se resiste. Ticlio por fuera. Ticlio adelante. Ticlio gana. Luego Inbox. Taquito Militar. Enseguida locura amor. Nailito. A la marcha va a ir. Y así llegaron.